Ay, mire, la verdad la cosa es, mire Viviano ya ha estado en Chile, ya. Mi amor, pensar que en una simple clase de música yo me iba a enamorar y usted la veía conocer, mi cielo. Ay, Livorio, si yo te amo, Mr. Chisperri, te amo. Yo también. Disimula que parece que viene mi papá. Me lo digo una cosa, pero es que a quién nos vamos a juntar, pues. Cuidado, que mi papá anda medio saltón con estas clases. Es que yo ya no soporto más, quiero verla. Bésame, pues, bésame. ¿Qué es lo que pasa aquí, ah? Nada, papá, nada. ¿Cómo que nada? Escuché clarito, bésame, bésame. No, 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 resulta que yo estoy tan embelesado con su hija que le estaba cantando a ese bolero, bésame, bésame mucho. No me gusta a Nadita que le enseñe esas cosas a mi niña, a Nadita me gusta. Está bien, entonces, mire, señorita, compuse un... o compusí... Compuse, se dice. No, en los años 60 se decía compusí. ¿Entonces qué compusión? Mire, compusí un bolero que dice, mañana a las 3 de la tarde nos juntamos. Oh, y yo también compuse un tango, pero se llama... ¿Dónde es la cita? Y yo compuse una tonada que se llama... ¿A dónde usted sabe, pues? Miren lo que son las casualidades de la vida. Y yo compuse una cueca que titulé, si vos vais para allá te saco la mure, cabre, porquería. Ya lo sabía. ¿Y usted? ¿Qué pasa? Fuera de aquí, su fresco. No, mire, la verdad, señorita, es que mire, la verdad, es que con tanta clase de música, usted sabe cómo somos nosotros los profesores y directores de música, ¿no entiende usted? Sobre todo los de orquesta. Ya. Queremos con ella tener algo serio, ¿entiende usted? ¿Hemos pensado formalizar algo? No, 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 imposible, imposible. Ella es una guagua. Ay, papá, si Liborio me quiere. Además, ya estoy en edad de merecer. No, usted es una niña y el estudio está primero. ¡Ay, papá! Ya lo sabe. El estudio está primero. Pero que no oyen que llegó el lechero. Ay, no, papá, no, no, papá, venga, papá. ¿Qué pasa? No, le estaba diciendo a la niña que el estudio está primero, papá, siéntese. ¡Ay, qué, qué, qué pasa, mi hijita! Que mi papá no quiere que pololee. Sí. Déjala que se cachetee. ¡Pololeo, papá, pololeo! Sí, mirándolo bien este bruto, es bien feo. Ay, abuelito, sí está lindo. Miren, me parezco a Rosamela Araya. Él es mi profesor. Ah, antes era peor. Oh, momentito, a esto hay que ponerle coto. ¿A quién le voy a ponerle coto? No, no, papá, no, no, papá. Déjelo que hable, él, déjelo. Ah, ya está bien. Hable, Liborio, hable. Bueno, la verdad, las cosas que con su hija queremos ponerle las ilusiones. Ah, viste, ya le dio los jamones. No, papá, habla de los anillos, las ilusiones, anillos, anillos. Tiene razón, este es muy pillo ahí que... ¡Ay, papá, papá! ¡Buelito, abuelito! Ya, papá. Papá, ya, 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 papá. ¿Qué dices este? ¿Qué haces sexuales? Ya, 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 tranquilo, papá. Vaya, vaya a escuchar el reporter eso Vaya, vaya, ya Tienes razón Me voy a hacer un sándwich de quiesco Ya, mi papá Ya, ya, ya Ya lo vi La niña no está heredada de pueblo, le ha Ya lo sabe Resulta personal Yo soy una persona muy seria Incluso mi papá es un gran comerciante Ah, ¿sí? ¿A qué se dedica su padre? Él es dueño de un banco Del banco Edward Edward Thompson ¿Dueño de un banco? Sí, pues De un banco Claro Bueno, mire Como yo soy un padre moderno Ya Le voy a permitir que la visite, pero aquí Que se vean aquí Ya Aquí puede jugar al Ludo, al... Al Avechópolis Al Taca Taca Ya, ya Mometito, momentito Dice Taca Taca No toco, toco, ¿no? Papá ¿Qué pasó, papá, ya? ¿Qué pasó, papá? Yo, Liborio, estoy tan contenta Que me gustaría bailar Sí, a mí también me gusta Bailemos, pues Ya, pues voy a prender la radio La radio tuvo La Telefunken Ya 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 ¿Qué escándalo es este? ¿Qué escándalo es este? ¿Qué escándalo es este? ¿Qué escándalo es este, ah? ¿Yo la había apagado ya? Sí la había apagado yo ya Ya la apagó Esa llama ¿Qué escándalo es este? Mire, no porque su padre Tengo un banco Ustedes vienen a faltar El respeto a la niña Ay, papá Si por bailar un ron and roll No tienen nada de mal No, 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 no Retírese, Liborio Pero, señor Retírese, Liborio Y el mal capaz Retírese, Liborio No quiero verlo más por aquí No, ya ve ¿Qué es lo que pasa otra vez? Pues, ya ve ¿Y por qué está llorando, mi nieta? Ya, retirese, Liborio ¿Por qué mi papá No quiere que esté con Liborio? ¿Qué? ¿Que no quiere que esté con Liborio? Bueno, ya yo le presto mi dormitorio ¡Papá! 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 Pamaco El lugar donde el tiempo se detuvo ¡Papá! 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 ¡Papá!